En el libro de Job, capítulo 1, encontramos a un hombre llamado Job que residía en la tierra de As. Este individuo era conocido por su impecable integridad, temor a Dios y su compromiso de mantenerse alejado del mal. Job tenía una familia numerosa, con siete hijos y tres hijas. Su riqueza se manifestaba en un extenso rebaño de siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes y quinientas burras. Además, contaba con numerosos siervos, siendo la persona más acaudalada de la región. Los hijos de Job tenían la costumbre de celebrar banquetes en sus respectivas casas cuando concluían las festividades. En estas ocasiones, invitaban a sus tres hermanas para compartir en la alegría festiva. Sin embargo, tras cada festín, Job llevaba a cabo un ritual. Pasados algunos días, purificaba a sus hijos, al alba, ofrecía una ofrenda quemada en nombre de cada uno de ellos. Lo hacía con la preocupación constante de que, quizás, sus hijos hubieran pecado o maldecido a Dios en sus corazones. Este acto de purificación era una práctica regular en la vida de Job. Este era un hábito constante en la vida de Job. En cierto día, los miembros de la corte celestial se presentaron ante el Señor, y entre ellos estaba el acusador, Satanás. El Señor dirigió la pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás respondió al Señor que había estado recorriendo la tierra y observando. Entonces, el Señor le preguntó a Satanás si había prestado atención a su siervo Job, destacando que Job era el hombre más justo de toda la tierra, una persona intachable y de integridad absoluta. Job temía a Dios y se mantenía alejado del mal. Satanás respondió al Señor diciendo que Job tenía razones para temer a Dios, ya que el Señor lo había rodeado de un muro de protección, cuidando de su casa y posesiones. Satanás enfatizó la riqueza de Job y propuso que se pusiera a prueba, permitiendo que todo lo que poseía fuera sometido a pruebas, pero sin causarle daño físico. Luego, Satanás se retiró de la presencia del Señor. En otro día, mientras los hijos e hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con noticias alarmantes. Mientras los siervos estaban ocupados arando y los burros pastaban pacíficamente a su lado, un grupo de asaltantes los atacó sin previo aviso. Estos criminales robaron todos los animales, trágicamente, mataron a los trabajadores que cuidaban de ellos. Fui el único sobreviviente que pudo contar lo sucedido mientras este mensajero aún hablaba. Luego, otro mensajero llegó con noticias similares sobre las ovejas y los pastores. Una vez más, fui el único que pudo escapar y relatarlo. Mientras este segundo mensajero narraba los hechos, llegó un tercero con información adicional, tres grupos de saqueadores caldeos habían asaltado, robando los camellos y llevándose a los siervos como prisioneros. Fui el único sobreviviente que pudo contar lo ocurrido. El tercer mensajero ni siquiera había terminado de hablar cuando otro llegó con una noticia aún más trágica. Resulta que los hijos e hijas de Job estaban celebrando en casa del hermano mayor cuando, de repente, un poderoso viento del desierto azotó la casa desde todos los lados. La casa se derrumbó, y todos los presentes perdieron la vida. Nuevamente, fui el único que logró escapar para contar esta devastadora noticia. Ante tal tragedia, Job se levantó, rasgó su vestimenta en señal de duelo y se afeitó la cabeza. Luego, se postró en el suelo para adorar y pronunció las palabras, Desnudo vine del vientre de mi madre y desnudo partiré. El Señor dio, y el Señor quitó, Bendito sea el nombre del Señor. Estas palabras reflejaban la profunda fe y resignación de Job ante las pruebas que enfrentaba. A pesar de todas las adversidades, Job no cometió pecado alguno y no culpó a Dios. En el capítulo 2, un día, los miembros de la corte celestial se presentaron nuevamente ante el Señor, y Satanás también estuvo presente. El Señor le preguntó a Satanás sobre su procedencia, y éste respondió que había estado recorriendo la tierra y observando. Entonces, el Señor planteó la cuestión de Job nuevamente, destacando que era el hombre más íntegro y recto de toda la tierra, un individuo intachable que temía a Dios y se mantenía alejado del mal. Además, subrayó que Job había mantenido su integridad a pesar de que Satanás lo había incitado a hacerle daño sin motivo alguno. Satanás, por su parte, respondió al Señor. Cualquier hombre estaría dispuesto a sacrificar todo lo que posee para preservar su vida. Por lo tanto, extiende tu mano y quítale su salud, pero ten en cuenta que no se le debe quitar la vida, así dijo Satanás al Señor. Después de esta conversación, Satanás dejó la presencia del Señor y afligió a Job con dolorosas llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, afectado por su enfermedad, se sentó entre las cenizas y se rascó con un pedazo de teja. Su esposa, viendo su sufrimiento, le sugirió que maldijera a Dios y muriera. Sin embargo, Job respondió con sabiduría, diciendo que su esposa hablaba como una mujer insensata. Él afirmó que sólo aceptaría las bendiciones que vinieran de la mano de Dios y nunca maldeciría a Dios, a pesar de sus dificultades. A pesar de todo, Job no pecó ni dijo algo incorrecto. Tras enterarse de la tragedia que había asolado a Job, tres de sus amigos viajaron desde sus respectivos lugares de origen para brindarle consuelo y apoyo en su dolor. Estos amigos se llamaban Elifaz el Temanita, Vilda del Suita y Zofar el Naamatita. Cuando avistaron a Job a lo lejos, quedaron impactados por su sufrimiento y se lamentaron profundamente. Rasgaron sus ropas y arrojaron polvo al aire, un gesto que simbolizaba su dolor. Durante siete días y siete noches, estos amigos se sentaron junto a Job en el suelo en un silencio compasivo. No pronunciaron palabras, ya que comprendieron que el sufrimiento de Job era tan abrumador que no había necesidad de expresarlo con palabras. Su presencia allí era un acto de solidaridad y empatía en medio de la angustia de Job.